Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Jucabi dice Un día para la justicia El patriota se divertirá Si el caso del 6 de enero va a juicio Jason Miller dice Hunter intentó tirar de uno rápido Acuerdo de culpabilidad de Hunter revisado Deja abiertos posibles cargos futuros Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día El ex gobernador de Arkansas Mike Jucabi Dijo que la decisión del juez De retrasar la aceptación del acuerdo de culpabilidad de Hunter Fue un gran día para la justicia en Estados Unidos Este es uno de los días más increíbles Que he visto en el mundo de las noticias políticas En mucho tiempo Dijo Jucabi en una entrevista Creo que la gente se sorprendió De que la jueza mirara Todo lo que tenía delante y dijera No en mi sala del tribunal Esto no va a ser así El sorprendente giro de los acontecimientos Se produjo después De lo que se esperaba Que fuera una audiencia de declaración De culpabilidad de rutina Se transformó en un evento De tres horas Con preguntas directas De la jueza del tribunal de distrito de Estados Unidos Marilyn Noreica No puedo aceptar el acuerdo de culpabilidad hoy Dijo Y pidió a los abogados Que le explicaran Por qué debería aceptarlo Ella dijo que no quería sello de goma Un acuerdo de culpabilidad Jucabi continuó discutiendo Lo que llamó el actual sistema de justicia De dos niveles en Estados Unidos Y dijo que la gente está realmente disgustada por él Hay un sistema para personas bien conectadas Como los Joe Y luego hay otro sistema Tal vez Debería decir que hay tres Solo para Joe es Promedio Dijo Y luego hay un tercer sistema Para cualquiera que sea primero en Estados Unidos A veces nos gusta que nos llamen Maga Republicanos Estoy feliz de ser uno de esos Considero que es un gran orgullo personal Que me llamen así Pero hay un sistema de justicia totalmente diferente En el que el organismo F Allana los hogares de las personas Desposan en lugares públicos Y creo que hay una sensación real De que las personas Incluso las que no apoyan al patriota O la agenda de Estados Unidos primero Entiendan que esto es para la destrucción de nuestro país Si no lo detenemos Agregó El ex gobernador también dijo Que los presuntos hechos negativos de Hunter Son muy diferentes a los presuntos hechos Del presidente patriota El patriota Dicen Tenía algunas cajas de papeles Dijo Vaya Ese es un hecho negativo Que realmente Le importa a la gente De lo que estamos hablando aquí es De decenas de millones de dólares En dinero extranjero Puestos en los bolsillos No solo de Hunter Y sus amigos Si no también de Joe Espero que la gente nunca olvide Que esto realmente Esto se trata de Joe Continuó Se trata del hecho de que Hunter Usó a su padre Pero seamos claros Su padre usó a Hunter Para obtener este tipo de dinero Según la evidencia que sigue saliendo De los denunciantes Y de los informes del organismo F De otro lado El presidente patriota Quien pronto será acusado Por un gran jurado federal Por su presunto papel En los eventos del 6 de enero Del año 2021 Sugirió Que se divertirá al subir al estrado Si ese caso va a juicio Nos divertiremos en el estrado Con todas estas personas Que dicen que los comicios presidenciales No tuvieron problemas El juicio del siglo El patriota publicó El patriota Es el principal candidato Por un amplio margen Para la nominación presidencial republicana Del año 2024 También acudió a su red social Para publicar en las redes sociales Interferencia Falta conducta procesal También publicó un video De 10 segundos En el que proclamó La casa de brujas más grande De todos los tiempos En otra publicación Con un video de 40 segundos El patriota dijo El DOJ Y el organismo F Instrumentalizados Y dirigidos por Joe Son un grave riesgo Para nuestra democracia Están haciendo el trabajo De instar Al presidente patriota Y solo lo hacen Porque yo estoy Ganando las encuestas Si no estuviera ganando En las encuestas No lo estarían haciendo Si no me estuviera postulando Definitivamente No lo estarían haciendo Este es un hecho planificado Al más alto nivel Y solía ocurrir Solo en países Del tercer mundo Pero ahora está sucediendo En Estados Unidos Escribió el patriota La semana pasada El patriota dijo Que recibió Una carta Del fiscal especial Jack Smith Diciendo que era El objetivo De una investigación federal Sobre los eventos Del 6 de enero En el Capitolio De los Estados Unidos Y pidiéndole que compareciera Ante un gran jurado De Washington Smith También procesó Al patriota Por su manejo De documentos presidenciales Algunos de los cuales Se consideraron Clasificados En su propiedad De Mar-a-Lago En Florida El patriota Se declaró inocente En junio De una acusación federal De 37 cargos Se espera Que el juicio Comience En el mes de mayo Del 2024 En abril El patriota Se declaró Inocente De una acusación De 34 cargos En New York Presentada por el fiscal De Distrito Demócrata De Manhattan Alvin Bragg También está siendo Investigado Por la fiscal De Distrito Demócrata Del condado De Fulton Fanny Willis Con respecto A los supuestos Esfuerzos del patriota Para anular El resultado De los comicios En 2020 De otro lado Jason Miller Un asesor principal Del presidente patriota Le dijo a un medio Que los abogados De Hunter Trataron de parar Rápido Después de que Un juez Rechazó su acuerdo De culpabilidad El juez Rechazó El acuerdo De culpabilidad Hecho por los fiscales Y Hunter Por no pagar impuestos En 2017 Y 2018 Y les dijo A ambas partes Que llegaran A un nuevo acuerdo Los abogados De Hunter Intentaron sacar Una rápida En la que dijeron Que este acuerdo De culpabilidad Cubriría Todo tipo de cosas Que no formaban parte Cubriría Todo tipo de cosas Que no formaban A parte Del acuerdo De culpabilidad Dijo Miller En un medio O definitivamente No En cuanto A la coincidencia De opiniones Que ambos grupos De abogados Estaban viendo Aquí Miller Agregó Porque lo que Hunter quiere evitar Son los incumplimientos De FARA La ley De registro De agentes Extranjeros Y también Con respecto Al manejo De negocios El hijo Del actual Administrador Joey Estaba vendiendo Acceso a su padre Entonces Vicepresidente Fuera del cargo Ahora Administrador A gobiernos Extranjeros Ya sea El país De Ucra Ya sea El país De Chi Ya sea Rus Y nosotros Suelo conocer La punta Del iceberg Quien sabe A cuantos Otros países Estaba vendiendo Acceso No estaba Vendiendo Acceso A Frank O'Jane Sus tíos Era su padre El actual Administrador De los Estados Unidos De otro lado Se ha revisado El acuerdo De culpabilidad De Hunter El nuevo Acuerdo Ahora solo Incluye Conductas Relacionadas Con hechos Fiscales Y uso De instrumentos Tampoco Lo protege De posibles Nuevos Cargos Los Fiscales Y Hunter Ahora acordaron Un acuerdo De culpabilidad Revisado El acuerdo Cubre 2014 Y 2019 Solo incluye Conductas Relacionadas Con hechos Fiscales Y posesión De herramientas Dos partes Han acordado Que esto No protege A Hunter De posibles Cargos Futuros El juez Rellazó El acuerdo De culpabilidad El juez Ahora Dice Que no está Listo Para aceptar Un acuerdo De culpabilidad De Hunter Ambas Partes Deberán Presentar Escritos Adicionales Y las partes Deberán Volver A la corte En el futuro Esto Ocurre Después De que Parecía Que el acuerdo De culpabilidad De Hunter Se iba A desmoronar El acuerdo De culpabilidad De Hunter Con el departamento De justicia Pareció Desmoronarse Inesperadamente Durante Una audiencia Inicial Sobre el caso El día Miércoles Hunter De 53 Años Hizo Su primera Aparición En un Tribunal Federal En Wilmington Delaware Donde Se declaró Culpable De dos Hechos Menores De incumplimiento Deliberado Del pago De impuestos Sobre la renta Pero La jueza Federal Del distrito Marilyn Noreica Que supervisa El caso Expresó Su preocupación Por los términos De acuerdo Según Un medio El juez Ordenó Un segundo Receso En el proceso De declaración De culpabilidad De Hunter Ya que parecía Que los acuerdos Que había alcanzado El hijo de Joey Con los fiscales Habían comenzado A desmoronarse La jueza Dijo Que tenía Preocupaciones Acerca De que Las partes Aparentemente Vincularan El acuerdo De declaración De impuestos Con el trato Por el pago De herramientas Durante El proceso Los fiscales Confirmaron Que la investigación Sobre el hijo De Joey Estaba en curso El juez Había estado Interrogando A las partes Sobre el alcance Del acuerdo Esto Se está rompiendo Latinoamérica Al día Te conecta Con la noticia